Jubilados. Buenas noticias en julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, INDEC, informó este jueves la cifra de la inflación de mayo. Este dato, como lo había adelantado el gobierno, marcará el nuevo aumento de julio para los jubilados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Lo que todavía no confirmó el gobierno es si volverá a entregar un bono de 70.000 pesos. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. En tanto, a partir de julio entrará en plena vigencia la nueva fórmula de movilidad con aumentos mensuales, y tanto las jubilaciones y pensiones como las asignaciones. Se ajustarán en función del índice de precios al consumidor del mes de mayo. INDEC publicó la tasa de inflación correspondiente al mes de mayo, la cual se ubica en un 4,2%. Este índice indica una marcada desaceleración en comparación con el registrado en abril, que fue del 8,8%, y también una disminución respecto a marzo, cuando la inflación alcanzó el 11%. Al igual que el mes pasado, la inflación mensual vuelve a estar en un solo dígito, algo que no ocurría desde octubre del año pasado. Entonces, los jubilados y otros grupos que cobran a través de ANSES recibirán un aumento del 4,2% hasta junio de 2024. Los jubilados recibieron incrementos que elevaron el haber mínimo a 206.931 pesos, sin incluir bonos adicionales. Con la confirmación del 4,2% de inflación, los jubilados recibirán en julio un aumento, incrementado la mínima a 215.622 pesos, sin considerar bonos. En este contexto, la abogada previsional, Tamara Besares, confirmó que el bono se repetirá en julio para los jubilados y pensionados. El monto sería nuevamente de 70.000 pesos para poder empardar al valor de este mes, según explicó Besares en Crónica HD. Además, si la implementación es igual a la de los meses anteriores, habrá un bono variable de menor valor para los jubilados que cobren más de un haber mínimo pero menos de 280.000 aproximadamente. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regálanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.